Tres Maxi Concursos, el Maestro Hoyos convoca. Convoca, más con mis Maxis. Y te invito a escribir unas máximas. O sea, tus mejores frases. Mándala con cinco envolturas de productos Douglas con tus datos al apartado postal 10 o depósitalos en los buzones de tu tiendita. Si tu frase es elegida por el Maestro Hoyos, ya ganaste uno de los fabulosos premios. Si tienes ganas, ganas.